Hoy vamos a ver el acabado de una base de maquillaje aplicada con diferentes herramientas y bienvenidas a otra clase de Aprende con Baby Buenas buenas mis chicas bellas como andan por ahí, yo soy Baby y si es la primera vez que pasas por este canal te voy a invitar a que te suscribas haciendo click en el botoncito de acá abajo que dice suscribirse y si ya hiciste click en suscribirse no te olvides de activar esta campanita para que Youtube te avise cada vez que yo subo un video de todas maneras con campanita o sin campanita subo videos en este canal todos los jueves y todos los domingos a las 19 horas argentina pero bueno basta de chachara y empecemos con el video que nos compete en el día de la fecha lo que voy a estar realizando hoy es una demostración quiero que veamos juntas ustedes y yo de este lado como es la aplicación de una base con diferentes herramientas no o sea cual está bien y cual está mal sino una demostración o sea clara en video me la voy a estar aplicando en el antebrazo igualmente obviamente lo van a ver de cerca voy a cambiar la cámara y todo etc 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 y vamos a ver como queda una base aplicada con brocha lengua de gato, con brocha tipo mofeta con esponja húmeda, con esponja en seco vamos a ver diferentes herramientas y que resultados se obtienen con esas herramientas cuál es la diferencia si aplico con esponja, si aplico con brocha si aplico con brocha lengua de gato, si aplico con brocha mofeta qué tipos de acabados puedo lograr y puedo conseguir según la herramienta que yo esté utilizando con una misma base de maquillaje así que bueno lo que voy a hacer es acercar la cámara buscar un plano donde se pueda ver bien la aplicación de la base en mi antebrazo y vamos a experimentar y vamos a ver juntas qué es lo que pasa y lo que sucede con este experimento bueno chicas bellas, lo que voy a estar usando con propósitos de este video es esta base de la marca Hydraed es en el tono 20 Golden Beige ahí pueden ver esta es una base que me queda bastante oscura que las veces que la utilicé o la mezclé con otra que me queda clarita o a veces la llevo en rostro, cuello y escote entonces queda un color uniforme en todo el cuerpo y la verdad que es un color precioso un color de piel espectacular este me gusta bastante lo que sí obvio es más trabajo cuando hago eso pero bueno lo he hecho entonces ya que me queda bastante oscura lo primero que voy a hacer es aplicarla y vamos a estar probando esta brocha que es una típica brocha tipo lengua de gato para aplicar base de maquillaje voy a aplicar media pompa porque es mucho producto como pueden ver no es tan líquida, tan fluida pero la voy a estar distribuyendo con esta brocha ahí pueden observar cómo cubrió mi piel la cobertura que tiene esta base y con esta herramienta como ven se puede lograr mucha cobertura y además es una herramienta que no absorbe producto o sea que si son a ver si ustedes son amateurs y que se maquillan solo a ustedes mismas bueno por ahí no les va a importar tanto pero si son maquilladoras profesionales o están estudiando maquillaje social o profesional con este tipo de brocha se ahorra un montón de base de maquillaje lo que tiene este estilo de brocha es que si ustedes no están tan cancheras con la aplicación de la base les puede quedar las cerdas marcadas en la piel entonces muchas veces tardan más en aplicar la base o lo que se hace si queda la piel como muy marcada con las líneas de la brocha es pasarle una esponja arriba para difuminar esas rayas pero bueno está en cada una y está en la práctica que se tenga con esta herramienta también la siguiente brocha que vamos a estar utilizando es la tan famosa y conocida Flat Kabuki F80 de la marca Sigma así que de nuevo voy a aplicar media pompita es una base fluida pero no tanto como otras y esta brocha la vamos a utilizar de dos maneras la forma número uno va a ser aplicar en forma de punteo ven como queda la aplicación de manera punteada bueno ven que se puede lograr una cobertura total cubrió totalmente mi piel esta base miren el acabado luminoso que tiene porque tiene ácido hialurónico es una base muy hidratante a las que le gustan las bases luminosas hidratantes está muy buena pero ahora lo que voy a hacer con esta misma brocha ahí ya me manché con esta misma brocha es aplicarla de una forma arrastrando que esta es otra manera de utilizar esta brocha arrastrando la base bueno como pueden observar si yo arrastro la base de maquillaje la cobertura es mucho menor miren la concentración que hay acá de base y miren acá como se difumina en círculos o arrastrando miren la diferencia lengua de gato mofeta haciendo punteo la técnica de punteo y mofeta arrastrando el producto las diferentes coberturas que se pueden lograr con una misma herramienta en este caso la cuarta forma de aplicación que les quiero mostrar es con esponja húmeda porque vamos a ver dos tipos de esponja así lo que yo puedo observar de la aplicación con esponja a diferencia de la brocha es que se logra menor cobertura y además la esponja absorbe bastante producto ven la diferencia no es que una esté bien o una esté mal simplemente estamos viendo las diferentes coberturas que se van logrando con otras herramientas y la quinta opción que les quería mostrar es aplicar con una esponja en seco la diferencia la diferencia de esta esponja en seco y esta esponja húmeda que yo puedo notar es que esta se ve como más luminosa un toquecito y esta deja un acabado más mate acuérdense que estas esponjas son descartables pero bueno la idea de este video era esa que ustedes y yo podamos comparar estas cuatro herramientas como funcionan esta la comparamos de dos maneras diferentes y para que vean lengua de gato mofeta en punteo acá les veo acabados similares los dos con más cobertura fueron estas dos técnicas después mofeta difuminando arrastrando barriendo o en círculos después esponja húmeda y al final esponja en seco y bueno no es que una esté bien o una esté mal simplemente son los diferentes acabados que podemos lograr con un mismo producto de maquillaje pero utilizando diferentes herramientas y ahora las dejo con la baby del futuro que en realidad es la baby del pasado porque ya grabé el cierre y vamos a cerrar este video así que bueno eso fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado y que les haya servido yo les voy a dejar por acá al ladito una bolita con mi cara para que hagan click y se suscriban un corazón para que vayan a seguirme al blog acá abajo mis redes sociales y acá en diagonal un video que sé que les va a encantar así que terminan de ver este video y se van corriendo a ver este que les va a aparecer por acá les dan un beso enorme hasta el próximo domingo chao chao chao